Hola que tal mis amores, hola que tal YouTube, espero que se encuentren súper súper bien. Hoy voy a compartirles una mascarilla que les va a ayudar a hidratar su cabello de una forma natural, ya que el uso de la plancha, la secadora, los tintes, el sol, el shampoo y muchísimas otras cosas hacen que nuestro cabello se nos deshidrate y pues no se mire bonito, se mire sin vida y pues las mascarillas naturales son una buena opción para darle vida a nuestro cabello, ya que recuerden que el cabello es el marco de nuestro rostro. Yo he utilizado muchísimos tintes, le echo de todo a mi cabello, lo llegué a tener destruido la verdad y las mascarillas me han ayudado muchísimo a reestructurarlo. Así es de que espero y que les guste esta receta, compártanla ya que nunca saben quien puedan necesitarlo y las invito también a mi Instagram por quien guste visitarme allá. Así es de que las dejo con el vídeo. Para hacer esta mascarilla vas a necesitar un recipiente resistente al calor. También te quiero decir que todos los aceites que voy a utilizar en esta receta son opcionales. Agrega 4 cucharadas de manteca africana de karité. Agrega 2 trozos grandes de manteca de karité blanca. Ambas mantecas suavizan e hidratan el cabello, además que estimulan su crecimiento. Es ideal para tratar el cabello seco y frágil. También se puede aplicar en el cuero cabelludo si es que lo tienes reseco o irritado, excepto si este es grasoso. Ahora llévalo a derretir a baño maría. Ya que esté derretida, agrega 2 cucharadas de aceite de oliva. Este aceite fortalece el cabello, evita puntas abiertas y previene su caída también. Contiene vitamina C, lo que favorece la producción de colágeno. Agrega 2 cucharadas de aceite de avocado. Este promueve el crecimiento del cabello, lo hidrata, también lo fortalece. Es rico en ácidos grasos, lo que convierte en uno de los aceites más hidratantes para tu cabello. También vas a agregar 2 cucharadas de aceite de almendras dulces. Este es un antioxidante. Contiene altas cantidades de vitamina E. Repara el cabello seco, maltratado, también lo fortalece. Reduce puntas abiertas y ayuda a lucir un cabello más saludable. Ahora agrega 2 cucharadas de aceite de ricino. Este aceite hace que tu cabello sea más resistente. También reduce la caspa, la comezón del cuero cabelludo, estimula el crecimiento del cabello y también realza su color. Además ayuda a combatir la alopecia. Ahora agrega 2 cucharadas de aceite de semilla de uva. Este aceite es un antioxidante que contiene vitamina E, estimula el crecimiento del cabello, ayuda también a restaurarlo y especialmente al cabello quebradizo. Este es un macerado de romero y como les dije anteriormente, no necesariamente se lo tienen que agregar. Este también es opcional. También le van a agregar 2 cucharadas. Y este aceite estimula el crecimiento del cabello, además de que lo fortalece. Y ya por último le voy a agregar unas cuantas gotas de esencia de menta. Este además de darle un aroma refrescante, reduce picores del cuero cabelludo y estimula el flujo sanguíneo. Cubre con film tu recipiente y llévalo a la nevera. Déjalo ahí al menos media hora. Pasando ese tiempo vas a notar que todos tus aceites ahora están sólidos. Y lo que vamos a hacer es que con una batidora de mano vamos a batirlos hasta que quede nuestra mezcla cremosa y esponjosa. Ojalá se animen a hacer esta crema. Es buenísima para su cabello. Además de que le están agregando los aceites que ustedes quieren. Otra cosa también, si ustedes van y compran estas cremas son carísimas. En cualquier centro comercial que ustedes vayan cuestan una buena plata. Ya que esté listo solo vacíalo en un recipiente. Lo puedes hacer con una cuchara o con una espátula. Para aplicármelo, lo primero que hago es humedecer todo mi cabello. Y después aplico este toner que yo hago. A mí me gusta muchísimo. Me lo aplico todo el tiempo. Bueno, es que me gusta mucho hacerlo. Y bueno, pues si quieren que les comparta cómo lo hago, pues háganmelo saber en los comentarios, por favor. Yo lo aplico en todo mi cabello. Y después tomo un poco de crema o mascarilla, como le quieran llamar. Y comienzo a aplicarla de medios a puntas, asegurándome de que lo estoy aplicando en todo mi cabello. Lo puedes aplicar en tu cuero cabelludo si es que lo tienes reseco o con caspa. Si es grasoso, no. Ya que terminaste de aplicarlo, lo que puedes hacer es recogerte todo tu cabello y después aplicarte una gorrita de ducha. Y ya simplemente esperar a que pase el tiempo. Pero si no tienes gorrita de ducha, simplemente sosténtelo con una pinza y ya. Pero lo que yo prefiero es colocarme una toalla húmeda. Esta toalla yo la humedezco con agua tibia y me la coloco. Esta mascarilla la tienes que dejar por lo menos 20 minutos en tu cabello y ya después lo enjuagas. Con shampoo de forma normal. Si tienes tu cabello rizado, la puedes aplicar como crema para peinar. Después de que ya tomaste tu ducha, ya que terminaste. Con tu cabello húmedo, solo aplícate poquito en las puntas y vas a ver como te deja tu cabello bien bonito. Esta crema te llega a durar hasta un año o más. Manteniéndola en un lugar fresco y seco. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero y de corazón les haya gustado esta crema que la uso como mascarilla que si las traje con mucho cariño. Pero sobre todo, espero que les haya sido útil. Y si es así, no olvides dejarme un like. Y suscríbete si aún todavía no lo has hecho. Así me ayudas a compartirles más videos así. Y compártelo ya que nunca sabes quién pueda necesitarlo. Te espero en el próximo video. No faltes. Les mando un beso enorme. Chao. 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 Chao.